Para bailar, gozar con los soberanos Y con las palmas arriba, arriba mi gente Donde están las chicas solteras en esta noche Que levanten las manos arriba Para que se ve que estamos de mesa mi gente Vamos a bailar sabroso, soberanos nos dice Tómale, suéltala ahora Y un montón ¡Tómale! ¡Wow! Amigo José Bate de rasta ¡Suscríbete! ¡Alejos de luz! ¡Báilalo, báilalo! ¡Bolería y señal de luz! ¡Oye amigo Félix! ¡Génchame! ¡Ey! 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 Y a luz Bendito Ramos Oye, Juancho, mi amor, ¡cánchame! Sigue el ambiente, sigue el sabor, ya se cansaron ¿Dónde está el grito de las mujeres? No se oye nada mi gente con ganas ¡El grito de las mujeres! Ok, seguimos con el ambiente, nadie quiere gritar, Eddie Vamos a bailar en grande, dice Soberanos ¡Tú vale! Sin temas de mí Por otro querer Si vas a dejarme Vete de una vez Pero no te olvides de aquí Que estaré esperándote Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Amor, amor Que te agarre un perro que te parta Un rayo que te mate un tren Adiós, 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 adiós Que te vaya bien Que te parta un rayo, que te arrolle un tren Adiós amor, que te vaya bien Que te parta un rayo, que te arrolle un tren Adiós amor, que te vaya bien Que te parta un rayo, que te arrolle un tren ¡Hey! 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 Si te vas a vivir, por otro querer Si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides de aquí, yo estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te acarre un perro que te parta Un rayo que te mate un tren Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te acarre un perro que te parta Un rayo que te mate un tren Adiós, amor, que te vaya bien Que te vaya bien Que te parte un rayo Que te arroyo un tren ¡Hey! 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 Adiós, amor, que te vaya bien Que te parta un rayo Que te arrolla el tren Adiós amor Que te vaya bien Que te parta un rayo Que te arrolla el tren ¡Listo! Adiós amor Que te vaya bien Que te parta un rayo Que te arrolla el tren ¡Listo! Adiós amor Que te vaya bien ¡Listo! ¡Listo! Que te parta un rayo Que te arrolla el tren Adiós amor Que te vaya bien Que te parta un rayo Que te arrolla el tren Y para todos el ismo de Teguatepen, Oaxaca ¡Sumirenos! Y un saludo social para la guapísima Iztayana ¡Se fue! Yo creo que hay mi gente maravillosa en el mundo con las manos arriba con las manos arriba con las manos arriba las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Y al grito de las mujeres vírgenes ¿No se escuchó? ¿No se escuchó? Bajemos un poquito la música Un poquito la música Y quiero escuchar el grito de las mujeres vírgenes Ok, es que está gritando de este lado también Puros vírgenes Seguimos Me quede bonita Caela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se prepara Y así toma un triquita Y tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Ay, tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, rikista ¿ siglo? Mijaela, Mijaela, que tú tienes alma mía Mijaela, Mijaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y ese no Y seguimos mi gente maravillosa No se me salga de la pista que nos estamos divirtiendo En Santa María, ya da ningún honor Al gran amigo, Alfredo Y eso suena y dice Y un saludo cordial para el amigo José Luis Toledo Natalén Pasan los recuerdos, pasan los paisajes Ya voy acercándome a ti El tiempo se agota, pronto cae la tarde Siempre las luces al fin Mija su cadena, los números de ansias Menos de que hay extracción Y la cifra es de ochenta y voy haciendo treinidad Lleno de desesperación Pero muy contento, ya estoy regresando Y todo este tiempo te estuve extrañando Mija y recuerdos sin la lejanía Siempre amándote a ti Traigo las paletas, llenas de ilusiones Y los sentimientos llenos de emociones Estando tan lejos, no me hiciste falta Estoy regresando a ti A ti, a ti, a ti Pasan los recuerdos, pasan los paisajes Ya voy acercándome a ti El tiempo se agota, pronto cae la tarde Y siempre las luces al fin Mija su cadena, los números de ansias Menos de que hay extracción Y la cifra es de ochenta y voy haciendo treinidad Lleno de desesperación Pero muy contento, ya estoy regresando Y todo este tiempo te estuve extrañando Y de ahí recuerdo sin la lejanía Siempre amándote a ti Traigo las paletas, llenas de ilusiones Y los sentimientos llenos de emociones Estando tan lejos, no me hiciste falta Estoy regresando a ti Por ti, a ti, a ti, a ti, a ti Por ti ¡Arriba mi gente! ¡Salvamos! ¡Salvamos! ¡Súperanos! ¡Arriba esa gente! ¡El grito de las mujeres! ¡Túmpame! En la lluvia cruel, por toda mi piel Ante la indiferencia de la gente Hoy salí a pasear, voy a algún lugar Hoy voy a danzar Hoy me olvidaré, de la pena cruel Que ha quedado mi alma al perderte Todo el y el ayer, yo lo dejaré Hoy voy a danzar La banda toca mi ritmo Ritmo que me hace olvidar Todas las llanas bonitas Y en una se escapará ¡Arriba! ¡Oye! En la lluvia cruel, por toda mi piel Ante la indiferencia de la gente Hoy salí a pasear, voy a algún lugar Hoy voy a danzar Hoy me olvidaré, de la pena cruel Hoy salí a pasear, voy a algún lugar Hoy voy a danzar ¡Y el aplauso! ¡Dios mío! ¡Qué bonito mi gente! ¡El aplauso para todos ustedes soberanos! ¡Qué bonito, qué bonito se ve! Se ve la pista completamente llena Llena, llena de gente bailadora Ok, saludamos a la gente bonita Que nos ve a través de Facebook A través de Facebook Live Los soberanos Tenemos por acá algunos saluditos Para José Luis López Para Carolina Los hay De igual manera Para Felipe Díaz Martínez Para Niri Díaz García también Esperanza Vicente Bueno, bastante gente que nos está Que nos está viendo otra vez De Facebook Live Estamos en vivo Completamente en vivo A la amiga Shuni Gutiérrez A Ceci Vicente Edic Luis De Embeceros en Acción Al amigo Sergio Reyes A la amiga Edinali Toledo Desde Comitancillo Desde Ixtaltepet Si no me equivoco también Para la amiga Juan Izarate Para toda la gente que nos ve directamente de Facebook Son un montón No puedo saludar a todos Pero ahí están los saluditos Para el amigo Lázaro Aquino Desde Tehuantepec La invasora Al amigo Juan Carlos Ok, vamos a seguir con más música Con más ambiente Con más sabor Vamos a saludar a la gente que nos ve Desde Tuztepec, Oaxaca ¿Qué tenemos Edi? Un saludo cordial Para la peluquería Telín Con mucho cariño Ahí para la gente de Ixtaltepec El día de mañana vamos a estar presentándonos por allá Ya nos vemos el día de mañana A la gente que nos ve desde Ixtaltepec Para el amigo Jesús Flores Jiménez Para la amiga Dani Valdivicente Dice saludos para la familia Vicente Cable Y Vicente Vielma de Veracruz Y de Ciudad del Carmen Visitando Santa María Santa María Shadani Están presentes el día de hoy Saluditos Esperemos que están disfrutando De esta bonita, bonita fiesta De 50 años del señor Alfredo Para la amiga Petrona López Ramos Para el amigo Eder Castillo Saluditos, saluditos hermanos Saluditos Ok, vamos a seguir con más música Con más ambiente ¿Cuál es el siguiente tema Eddie? Preséntalo por favor Preséntalo Ok El siguiente tema Es un trío de éxitos A la voz del Chino Vásquez Un éxito romántico Para todos esos corazones románticos Que están en el día de hoy Y también para esos corazones románticos Que nos ven desde Facebook Live Se llama Popurrí, popurrí Nativo, nativo show Los soberanos ¡Suscríbete al canal! Para todos esos corazones Nunca más me escuchaste Me alejaste sobrando Yo sufría la pena Y mi alma poniendo En las noches llorando Porque yo presentía Que mi fin se acercaba Pero Dios me dio fuerza A mí y mi otro cariño Aliviar mi tristeza Yo y mi gloria Es cariño Llorando y rugando Como no hace un millón Hasta se me iluminó Y aún a la vida Y les quemó el mamón Lágrimas se he rodado, mil luces vacías al fin te borraron Nuestro amor fracasado fue tan sumo y sueño del que desmergado Hoy me plonas, cariño, llorando y rogando como lo hace un niño Pasas en el olvido y ahora me pides que vuelva contigo Lágrimas se he rodado, mil luces vacías al fin te borraron Nuestro amor fracasado fue tan sumo y sueño del que desmergado Tírale al agua, naces Ok, mi gente bonita, seguimos, seguimos, seguimos Encantarles música, éxitos los soberanos Y algo de nuevo nuevo para todos ustedes Y esto se llama Besos para el amigo Esi, con mucho cariño El Gordo Somerano 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 Me vuelve loco que cuando te miro me siento preso Me gustan tus ojitos, también tu cintura, tu camina, tu cuerpo completo Me gusta como vices, como caminas, como contrines me fascinas Es por eso y por otra cosa que de tu amor Me siento preso, me siento preso y me hiciera que me quieras para darte amor Para que seas una vez mi reina, que nadie me tire y nadie te toque Yo necesito que tú seas mi dueña, mamá, quiero llenarte de caricias Encuentrar tu cuerpo completo, vayame contigo, encabonarte y secarte Y darle muchos besos Besos, besos En tu cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Pero que besos Quiero besarte Quiero besarte Quiero tenerte Sentir tu aliento Besos, besos En tu cintura Besos En todo tu cuerpo Pero que besos Quiero besarte Quiero tenerte Sentir tu aliento Besos, besos Cosar tu boca Besos, besos Es lo que me provoca Pero que besos Besos Yo lo que quiero es un beso, mami Chiquito Braseo, braseo Oh, oh, oh ¡Horalejo! 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 Que tienes una boca que me vuelve loco Que cuando te miro me siento preso Me gustan tus ojitos también en tu cintura Tu caminar, tu cuerpo completo Me gusta como vistes, como caminas Como sonríes, me fascinas Es por eso y por otra cosa que de tu amor Yo me siento preso Y quisiera que me quieras para darte amor Para que seas una vez mi reina Que nadie te mire, que nadie te toque Yo necesito que tú seas mi dueña Quiero llenarte de caricias Explorar tu cuerpo completo Váyame contigo Está volante, cerrarte Darte muchos besos Besos, besos Con tu cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Pero que besos, besos Quiero besarte, quiero temerte Sentir tu aliento Besos, besos Con tu cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Pero que besos, besos Quiero besarte, quiero tenerte Sentir tu aliento Besos, besos En todo tu boca Besos, besos Es lo que me provoca Pero que besos, besos Y el aplauso Mi gente maravillosa Nos vamos a un descanso Y regresamos con más música No se me vaya mi gente Todavía nos queda música Música por brindarles Grandes éxitos de los soberanos Regresamos El saludo cordial Por la gente que nos ve A través de Facebook Live Con mucho cariño Regresamos mi gente maravillosa No se me vaya Los soberanos Y un, dos Música 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 Si tú me dices como bailarona Y yo te digo no la baila sola Si tú me dices como bailarona Hay como bailarona Si tú me dices como bailarona Y yo te digo no la baila sola Si tú me dices como bailarona Hay como bailarona Sola No la bailarona 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 Regresamos Regresamos en unos instantes Y no antes saludar A la compañía que nos esta viendo Desde Facebook Live De Los soberanos A la amiga Cecilia Ramos La amiga Petrona López A los amigos que nos ven Desde Ciudad de México A la gente de Cancún Quintana Roo Al amigo Lázaro Aquino Al amigo Samuel Ochoa Desde Quintana Roo Bendiciones al baterista Nene De este lado nos dicen Para el amigo José Luis López y a toda la gente que nos ve desde el Tepec El día de mañana nos vemos por allá Regresamos en unos instantes Ok Saludos para los amigos Del comedor Navicenta Presentes, presentes en esta noche Ok, regresamos en unos instantes Somos tus amigos de Los Soberanos